Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde te estaremos presentando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Saludos amigos, bienvenido a otro video más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde le estaremos hablando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones No te dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido El próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 estará para chuparse los dedos Ya que en el próximo capítulo será el gran final esperado Donde ahora Aurelio sufrirá el secuestro de Rutila Casillas y también de su esposa Y es que ahora Aurelio estará peleando hasta morir en esta batalla infernal Donde verá que su hija Rutila será raptada por el cabo Ahora Aurelio se incomodará y traerá la artillería pesada en contra del cabo Y vendrá una gran sorpresa Y es que viene un personaje que nadie se lo espera Ahora el skinny tratará de darle ese gran soporte que los casillas andan buscando Mientras que Ismael le hará su dote de jefe Y esta vez se va a coronar Pero el cabo sabe de que Aldemar será capturado por los casillas Y esta vez el cabo le pondrá ese gran final tan inesperado Donde se van a enfrentar cara a cara a Aurelio Y el cabo No olvides suscribirte Activar la campana de notificaciones Dejanos tus likes y tus comentarios Para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido Mañana el gran final del Señor de los Cielos 9 No te lo pierdas